Yo Periodista Reportan que en una unidad educativa nacional que toca en el sexto anillo de la avenida Virgen de Lucán no realizan limpieza. Estudiantes pasan clase en las aulas sucias sin condiciones de higiene. Nos envían las siguientes imágenes que muestran como un río maniquí en San Borja volvió a desbordarse e ingresó a la carretera dificultando el paso de los motorizados en la zona. El conductor de este vehículo se estacionó en el espacio para micro de transporte público a pesar del entrero que lo prohíbe sucede en la calle Arenales en el centro de la ciudad.